... Bueno, Patti, amor, amor, amor es lo que necesitan estas luchadoras. ¿Qué supone para ti participar en este evento? Bueno, para mí amor, amor, amor es lo que tienen y también son valientes porque luchan todos los días contra las posibilidades y probabilidades que podrían parecer. Pero hoy lo que está sucediendo para mí es, una, un honor ser parte y dos, un honor ser testigo porque lo que vengo diciendo es, hoy estamos siendo testigos de cómo por lo menos 15.000 personas en España abrieron el corazón, sacaron el billete del alma y están dándole posibilidades de vida a muchísima gente. Entonces, qué bonito. ¿Y qué tal ha sido la experiencia de actuar en México con Alejandro Sanz? Maravilloso, actuar con Alejandro en México y en España y en cualquier rincón del mundo es una experiencia de fiesta, de aprendizaje. No ha habido alguien que me haya hecho sentir que puedo más y que debo dar más y que le debo más al arte al público que Alejandro Sanz. Y para mí es un honor poder decir eso. Gracias. Gracias. Gracias.